Te lingo, lingo, etan Imbaliye Takutama te ala elahi Taku peleto auto alma e mamae Te lingo, lingo, etan Imbaliye Takutama te ala elahi 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 E taki, e taki mali E taki, e taki mali E takotana, te ama elahi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!